qué tal familia yo soy señor tc y esto es una nueva revisión en señor tc shots muchísimas gracias muchísimas gracias por el apoyo la verdad es que sigo abrumado y nada venga vamos a darle me estoy saliendo el cuadro bueno vamos a seguir dándole vamos a seguir dándole estamos a las puertas de llegar a los 10.000 suscriptores y venga 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 un poquito más un poquito más de fuerza gracias a todos los que estáis ahí siempre en vuestros comentarios bueno bueno estoy 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 abrumado y nada ya todos somos un equipo ya ya todos somos una familia sabéis y vamos a seguir creciendo así que nada hoy el vídeo que traigo la verdad es que joder tenía ganas de hacer una revisión ya de este artista porque yo creo que como vamos a ver he hecho alguna más vale en una en una colaboración vale y al principio del canal también hice un tema al principio al principio del canal vale está por ahí al fondo vale pero acaba de sacar un nuevo tema lo he pillado a tiempo y estoy que la verdad es que es súper ansioso de escucharlo lo tengo fresquito no he oído nada y nada vamos a ver qué trae estoy hablando de el cincho vale se hará os tú el cincho vale el tema se llama telamón ok está producido por este es excese un saludo un saludo muy fuerte un abrazo a ver si nos vemos y nos cruzamos por ahí en ese big up y el vídeo a cargo de outer space vale así que nada familia el cincho telamón play yo estoy ready cuando tú estés ready empezamos el vuelo esto es contigo no van a con tu gemelo parece una novia tóxica muerta de celos desde calpedrito pica piedra se lo mete al pelo entero enterito que grande que grande me mola me mola me mola y la peña en el barrio todo bien vale está todo bien hermanito está todo bien este sé que grande ahí le veo en el centro suena gordo el beat suena muy bien suena gordos tiene chicha y me mola me mola a oír el cincho sobre un beat de excese no en este plan vale está está muy guapo me hace sonreír y mover el cuello bien de espaldas y de la hito tuve poniéndote en cuatro quería hacerte el trenes hito maldito yo aquí de mierda puto drogadito lo mejor de tus temas es cuando canta el fernandito que vas a decirme de mi diente si tú tienes los dientes separados y amarillo fosforescente tiene la sencilla más sucia que el mismo gente para mí que te cepillas con la cobilla del retrete el flot del 2017 es una basura la gente quiere estar anana no literatura si ves que te pone nervioso y te surpuras tomate un tranqui magrin para mantener la comportura para la cultura le está dando le está dando a ver a ver a ver a ver que no me pierdas que estaba pensando y está ahí no sé no hay un pibe que está ahí detrás digo si es el que hay sal no no lo sé se parece muchísimo a mi colega que es para mantener la comportura rap o la cultura si la callejera la que me sacó de españa y me llenó la billetera tú no me conoces estás seguro fiera pregunta por el fin yo a tu primita quinceañera siempre hablo de robadera y droga en todas mis canciones porque así es como se vive en los barrios calentones tú siempre hablando del gobierno que si la república pero no te vio manifestarte en la vía pública hijo por lo menos hasta algo solidario ayuda a la familia necesitada de tu barrio la mitad de lo que yo me busco para mis citarios tú prefieren gastarte en prostituta medio salario es un doble moral de mi novia por qué están tirando fuego pero si me gusta este fuego me gusta sí señor sí sí ya está sí en el aeropuerto quería pegar a un menor de edad drogadito las pastillas se están sentando muy mal tiene problemas con la droga No culpes a la ansiedad, acepta la realidad Tú lo que estás resentido Porque habéis intentado bloquearme y no habéis podido Ahora tengo más sonido Tienes que mamar pa'l que sabes Hoy te la mono, sea tu papá Tu papá Abusador, di que no me conoces Y vosotros lo que sois, cincho maníaco Y estáis lleno de odio Porque uno lo está haciendo solo, sin apoyo Viniendo de abajo El verdadero rap callejero El quinquillero neto, la gente fuerte El S en los botoncitos El parla que lo que tú dices El sicario llueve el mora El parcero rojo capo Fría el pupi mentao Arrocito en los botoncitos Tomar la volanta Pa' que me vayan conociendo si no me conocen Saranana es lo que hay Ya tú chabelita No es lo mismo llamar al diablo Que verlo venir de frente prendido en candela Esto, perdonad que no Es que estoy oyendo los shoutouts Me molan Ya sabéis que me gusta Y escuchar la base Cómo va el filtro y tal El beat se oye que te cagas La letra está muy bien Además han dejado la voz De una manera que Esto lo tenéis que entender Lo tenéis que oír ¿Vale? Y el pollo está tirando fuego Muy bien Muy bien Sí Fuego Fuego Telamón El jincho Muy bien Fuego 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 Increíble Increíble Darle amor al tema ¿Vale? Está abajo En los En las descripciones ¿Vale? Tenéis el tema Y lo ponéis Y lo repetís Dar amor Aquí a este Pedazo de temón Que se ha hecho El jincho La verdad Que me ha encantado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El tándem El tándem Jincho Excese Me gusta Familia Me gusta Así que nada Muchísimas gracias por estar ahí Espero que hayáis disfrutado Con el análisis De verdad El vídeo A verlo ¿Vale? Que está Aquí abajo ¿Vale? Clicáis Y entráis ¿Vale? Y nada Nosotros Nos vemos En la siguiente Compartan Que es gratis ¡Pew!